¿Este chico guapo que va al colegio por primera vez? ¡Sí! ¿A qué curso vas? ¿Primero de...? Primaria ¡Ay! Muy bien, mira qué guapo No, segundo de primaria Tú vas primero de primaria Guapo Y hoy Carla va al cole y yo también Claro, todo el mundo ¿Sofía? ¿Tú vas al cole? Mamá, ¿y si Carla va al mismo cole que yo? Ay no, mami, que vivo más lejos Ay, mis niños bonitos ¡Buenos días, mis chuchis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nos asustáis de mis pintas? ¿Qué es que me iba a meter yo en la ducha ahora mismo? Pero me llamó Leo e hice un parón y digo Bueno, pues abro vídeo ya que no grabé Bueno, sí, esta mañana habéis visto a los peques Que les hemos dejado en el cole Bueno, espérate que está el agua de la bañera Que no se escucha nada Los hemos llevado al cole hoy Primer día de cole de los dos Estuve con Sofía media horita en la clase Porque Sofía tiene periodo de adaptación Y estuve hoy solo media hora con los padres O sea que nos hemos quedado en la clase y me encantó Me encanta la profesora de Sofía Hemos conocido un poquito de los niños Mañana entramos con otro grupo y entramos un poquito más tarde Mañana vamos a estar Bueno, va a estar porque mañana ya no pueden venir los padres Mañana, pues o sea, si hoy estamos media hora Mañana creo que son 45 minutos o algo así Que van a estar ellos Luego hay que recogerlos Marco sí que ha entrado horario completo hoy Incluso con comedor No sé cuál es la profesora de Marco No sé cómo se llaman Nada más entrar Se los llevó la profesora de Sofía Para la fila de primero de primaria Y de lejos así he visto que habían dos señoras Pero no sé si es A, si es B, si es C Cómo se llama la profe ¿Por dónde van a salir? Porque normalmente infantil entra por una puerta Y primaria por otra puerta detrás del colegio Que es una buena vuelta que te tienes que dar Pero hoy hemos entrado por la misma puerta Porque he escuchado a los vecinos diciendo que si Bueno, me lo han dicho los vecinos Que si son hermanos pueden entrar por la misma puerta Pero no sé por dónde salen No sé si van a salir por donde normalmente tienen que entrar todos O por donde entra Sofía Así que voy Voy a hacer un maratón así de colegio con Sofía Cuando voy a recoger a Marco Bueno, total, que hemos llegado a casa He vuelto con Sofía a casa He sacado viendo dibujos y me fui directamente a hacer deporte Ha sido mi primer día de deporte He vuelto al deporte, estoy súper contenta Me tiemblan las piernas Que no puedo ni bajar las escaleras O sea, no os podéis imaginar Nivel cero tengo ahora mismo Porque todo el verano no hice nada Y es como volver a empezar Porque de verdad O sea, me ha costado Me ha costado horrores Los tríceps Bueno, bueno No podía hacer ni 10 Con poco peso, en fin Y así que me meto en la ducha Porque ¿sabes qué pasa? Que dentro de 5 o 10 minutos Es el primer recreo del cole de Marco Y es que los puedo ver desde la ventana Así que Quiero ducharme rápido Para ver si llego a ver a Marco En el patio del cole Por si me busca A mí me quiere ver Y esas cosas Así que me voy a duchar rapidito Y me visto Y salgo al patio Se me olvidó por completo Que os estoy grabando vídeo ¿Vale? Bueno, no es súper tarde Son las 2 y media Estoy mirando a ver si veo a Marco En 10 minutos o así Salgo a por él Ya hemos comido Sofía y yo Ella la ha comido en el comedor Hoy en el cole He terminado de editar Me acabo de volver a poner la ropa Con la que fui esta mañana al cole Bueno Estuve mirando hoy a Marco Desde casa Se puede ver Y Se le puede ver Y se me puede ver Entonces Le he visto y me ha visto O sea Y le he grabado Para mandárselo a su padre también Estaba ahí Pegado a una valla El pobre ha estado No sé por qué De 11 a 12 Han tenido como un recreo De una hora Pero una hora De punta a punta Y estuvo esa hora Mirándome Y yo mirándole O sea No me separaba de la ventana Y haciendo con la mano De corazón Y yo sé que no es bueno Pero No sé Me alegro de haberlo hecho Por lo menos el primer día Porque estaba Estaba muy solito Bueno A todo esto Justo antes de que se termine la hora Unos 10 minutos antes Se le acercó un niño Pichuchis Y le cogió de la mano Le cogió del cuello Se fueron a jugar al fútbol Como 5 minutos Luego vinieron unos mayores Y le quitaron la pelota Y pues no jugaron más Se quedó solo otra vez Marco Otra vez vino el niño a por él Y al final Lo cogió de aquí Como del cuello Y se lo llevó Y se fueron a la fila Y entraron en clase juntos Y luego ahí Ha visto que se han juntado Más chicos Bueno, bueno Aquí Como estoy ahora Pero con el nudo En la garganta Todo el rato Estuve todo, todo, todo el rato Le he hecho de menos Mucho Y me ha afectado Un poco así Verle ahí solito En la valla Mi niño Con lo contento Que iba esta mañana Porque iba súper contento Y súper feliz Pero en algún momento Ahí estando en la valla Mirándome Me ha hecho así Como que no No le gusta Así que bueno Sofía ha estado gruñonceta también Sin Marco Se ve que está acostumbrada con él Y no le ha gustado nada Estar solita Y ha estado como requiriendo mucho De mi todo el rato Quiero con mamá Quiero con mamá Quiero con mamá Cuéntamelo todo Acabamos de entrar por la puerta Mi amor Nos dio unas ganas De haber agarrado en la mochila Así Que me cuente todo Todo me ha hecho que sí Que ha hecho un amigo Que sí Al que te he visto Por la ventana Que sí Sí Qué bien Sofía se ha hecho ahí Una casita Ah Te has metido con la linterna Qué bien mi amor Bueno Cuéntamelo Cuéntamelo Por favor Me muero de ganas Hola Ay mi niño Ay que te como Ay que te como Ay Que te ha hecho Madre mía Pichuchis O sea O sea me da una ganas de llorar No me da una ganas de llorar No me lo puedo creer Se han hecho dos amigos O sea que sí Marco Sí Pero es que no se queja No me dice nada Es como que vale Dice No me han dado de multiplicar Qué pelo ¿Verdad? Él quería hacer tareas Digo espera que te vas a burrir De hacer tareas Ay que te como Ay que te como Más con la tachita Qué bonita Más con la tachita Ay bonito Ay bonito de mamá Ay como han echado de menos Ya no quiero que vaya a la correa Ay no hay ¿Dónde mami? Para allá Para allá ¿Aquí? No te estoy diciendo para allá ¿Dónde? ¿No ves mi mamá? No Más allá ¿Más? No, para allá ¿Para allá? Sí, más ¿Mamá con los chupachos? ¿Eh? ¿Por qué has visto la chucha? No, la chucha no Vale, vale, espera ¡Mamá con los chupachos no era! No, era ¡Mamá con los chupachos! ¡Mamá con los chupachos! Espera que... ¡Oh, Dios! Escucha, un chupachos no, una chucha Si queréis Pues hay una fresa ahí, la quiero yo Yo quiero unos de chupachos Él quiere los chupachos de papá ¿Qué se hace? Nada ¿Qué es el parque de mi amor? ¿Cuál está con Marco? Nos bajamos, nos bajamos de aquí, chicos A ver, yo puedo estar con Marco porque te he hecho de menos Vamos a jugar un rato Te he hecho de menos Venga, dale un abrazo a tu hermano, que quiere un abrazo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, bonitos! ¡Ah! ¡Bonitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se quiere comer tu chuche! ¡Ah! ¡Qué sencillo! ¡Ah! ¡Quiere una broma! ¡Qué sencillo! ¡Ja! ¡Ay, Spiderman! Menos mal que está la aplicación este Robles Raíces Donde pone, pues como se llama, la profeta No la conozco, no la he visto en ningún momento No sé cómo se llama porque lo pone en la aplicación Te llama Tamara Yo toda ilusionada Pensaba que iban a meter un papelito ahí en la mochila Con cosas para saber Pues es nada Mi gozo en un pozo No sé nada Pero bueno, mientras que esté bien Ya vendo contento Y sabe que mañana voy a venir otra vez Y no pasa nada, no sé De repente lo veo súper mayor Pensaba que iba a venir y iba a decir Que no quiere más, que no sé, me he muy aburrido No sé A ver cómo le echas de menos Sofía a Marco Que no para de darle besos y abrazos Se han hecho ya las 5 Y nos vamos a la tienda esta de informática Es como una librería pequeña aquí en el pueblo Y voy a comprarle a Marco unos lápices Y unos, ¿cómo se llama? Lápices de colores Porque han dicho que le han pedido en el cole Que tenían que traer en el estuche Y él no tenía, yo no sé por qué Le he metido en la mochila el estuche Con pues tijera Pegamento La regla, todo eso Pero lápices no le he metido Total que Ya se han quedado ahí las tijeras Y ¿Cómo se llama? El pegamento Le han dicho a la profesora Que se lo dejen ahí en el cole Y que tienen que traer Pues solo eso No rotuladores Y no Bolígrafos Así que Voy a comprarle Unos lápices Y otros de colores Voy a comprar otra tijera Porque Marco se ha quedado sin tijera aquí en casa Y Bueno, ya veré yo Cositas por ahí Que más encuentro Que seguramente caerá otra cosa más Que hay muchas cosas de librería Y a mí me encantan Y a Marco también Así que seguramente volveremos con algo Un cuento también me gustaría comprarles A ver si encuentro Algo así Bonito Porque Tienen muy pocos la verdad Y me voy a llevar esta mochila Que esta es la que Bueno, creo que la enseñé antes Yo me enrollo Como acabo de editar el vídeo Anterior a este Tengo la impresión de que no lo he dicho Pero sí que lo he dicho en este vídeo Total Que me llevo este Para traerme todo lo que me pueda comprar Y Para llevarme una botita con agua Y me voy a pasar por el chino Para comprar otra vez Los gusantos romanos Que ayer nos fundimos Las tres bolsas Las tres bolsas Ya hemos llegado a casa Después de cinco mil años Bueno, no os podéis imaginar Lo que he tardado En ir Bueno, en ir no Pero en volver Madre mía Bueno He comprado Cinco mil bolsas De loto Es que estoy obsesionada Con estos gusanitos Y no solían traer estos Y se los dije al chino Digo, bueno No traéis los gusanitos adecuados Estos no se venden Digo, estos se venderán Y me los trajo Pichuchis Ayer me compré tres Ahora cinco Y ya te digo yo Que este fin de semana Voy a ir por más Bueno Yo en toda mi Bueno, que me fui a comprar A la librería Hasta lo que os dije Por lo que me dijo el niño Que le hace falta ¿Vale? Compré ceras Mira que había modelos ¿Eh? Compré colores De estos lápices de colores Compré otro Sacapuntas con depósito Y goma Compré una regla De quince Porque él tenía de veinte Otras tijeras Porque esas se quedaron En el cole Así que estas se quedaron En casa Luego compré lápices Lápices Compré cinco Bueno, Marco se llevó uno Ahí en ¿Qué número sería este? Muy bien ¿Qué número sería este? ¡Esto! Sí Es que no podía tener más suerte No podía tener más suerte Bueno A la que volvía Me encontré a la vecina A la vecina A la vecina Que yo decía que no me saluda Bueno Qué maja Madre mía Bueno En fin Que me encuentro a la vecina Que también iba a comprar cositas Y nosotros ya volvíamos ¿No? Ella entró Y a la que salió Nos volvió a encontrar En el mismo sitio Porque mi hijo Le dio por pintar No sé qué En papel Y pegarlo ahí En la tienda En la ventana de la tienda Total Que volvimos a casa Andando así Como medio camino Juntas Y me estaba diciendo Dices No Sí que hay material escolar En la página web Y yo ¿Pero qué dice? Digo Que si todo el de la no Lo estuve mirando Y no había Bueno Me he metido con ella Pero me he metido yo Y lo encontré a la primera Digo No me lo puedo creer Bueno Digo Total No voy a volver a la librería Ahora con los niños Porque tardó 5.000 años Fue sola mañana Pero vuelvo a casa Ahora lo miro Y pone todo lo que he comprado ¿Vale? O sea Absolutamente todo No es que pone todo Es que la marca De plastic decor O sea Es que Las marcas Son las que yo he comprado Y no me lo puedo creer Porque había muchas marcas Había Yoto Había El Fiber Castle Este Montonazo Se me ocurrió por coger Los lápices de colores De alpino Que sabía que son buenos Y este de plastic decor Porque Marco escogió uno De un euro y algo Y me parecieron Me parecieron muy baratas Para hacer ceras Y digo Bueno Cogemos uno más así Ni caro ni barato ¿Sabéis? Y esto vale 3.50 Digo Cogemos este mejor Marco Y que intuición que tuve Que bien No me lo puedo creer ¿Vale? Incluso los lápices Que ponía Lápices número 2 Yo digo ¿Qué números habré comprado? Pues he comprado Los del número 2 Porque la señora Ha dicho que son Los más comunes Pues he comprado Y estoy súper contenta Y feliz Me falta Una carpeta No sé qué Pero yo creo que Tengo en casa No sé qué significa Solapa Carpeta con solapa Mañana tengo que ir a comprar Porque dicen Que tiene que estar En la mochila Todos los días Así que bueno Pichuchis Contenta estoy Con lo que he comprado Y ahora se han comprado Bueno A Sofía Porque como todo esto Uno compraba para Marco Por este Que había algo Y todo es carísimo En la librería Incluso los libros Que habían Yo qué sé 8, 10, 16 Encontré esto Que parecía plastilina Pero al final Es que son Es la espuma esa Que le mandaba Mi madre a Marco Todo el rato Cuando era pequeñito Para hacer un cochecito Valía uno con algo Creo No sé Me gusta Este cochecito Mamá 3, 40 No me digas Que he pagado 3, 40 Que me da algo He pagado 3, 45 Por esto No me digas Pero si ponía Un euro con algo Dios santo de mi vida Me ha arruinado hoy Bueno Da igual Pues eso Que hay que hacer El trenecito De aquí me gusta El coche Estoy haciendo una caca ¿Una caca haces? Pero eso es para hacer Las ruedas del tren Sofía mira El azul es para hacer El cuerpo del tren Y otro azul Para hacer En la otra cosa Bueno pues eso Pichuchis Y son las 6 y media Me voy a poner A hacer una masa de pizza A esto ¿Veis? Es que le compré Esto que siempre Quiso tener Y se puso A escribir ahí En la calle Cositas Se me olvidó Enseñaros la pizza La voy a enseñar Cuando la saque Pichuchis Voy a Venga Vale, vale Eso A lavar las manos Vamos a sacar La pizza Sofía Sofía no Pichuchis ¿Qué pasa? Que me duele el ojo Mi niño Un golpe en el ojo Y un golpe en la rodilla Casi no es nada Pero hay que poner El de chichones ¿Vale? ¿Lo ponemos? Porque no lo traes Venga Papá Traes tú El de chichones Para Marco Por favor Ven Venga Lo trae papi Gata Mami Uy, 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 uy Que están cansaditos Uy, 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 uy Buenos días Pichuchis Hoy es El día siguiente Si es que es el mismo vídeo Y si no Buenos días Bienvenidos Hoy es jueves Son como las 11 de la mañana Acabo de llegar a casa con Sofía Sofía tiene hoy solo una horita de adaptación Pero sola Ya no con padres, sabéis Porque ayer sí que fuimos con ella Y nada, lleva un buen ratito jugando sola Pero está jugando tan bonito Dice que está construyendo un castillo para Marco Bueno, no me acuerdo que os conté ayer Del video anterior De Marco Bueno, y hoy otra vez lo estuve mirando Un poquito mejor hoy Porque estaba corriendo con unos niños y tal Luego sí que se perdía Y se quedaba solito ahí en el terreno y tal Pero bueno, poco a poco yo lo veo Mejor, o sea, cada día mejor Que está avanzando Él lo que está esperando es ver a Sofía en el cole Y nunca la pilla en el recreo Porque Sofía en la hora de recreo siempre vuelve a casa Me acaba de llegar un pedido que hice ayer En Zara, ayer por la tarde Con Marco, sí, creo que eran como las 6 o 7 de la tarde Y de repente le veo que se le han roto Los pantalones en las rodillas Y digo, uy, Marco, el chándal Y voy y miro los demás Y estaban todos como picados En la rodilla El pantalón del año pasado Que todavía le viene Más o menos O sea, sí que podría ir este otoño con ellos Pero se han picado todos ¿Qué os parece? Y me pasó lo mismo que el año pasado Total, que dije, uy, así pitando A comprar pantalones No vaya a ser que venga el frío No tengo pantalones para llevarle al cole De chándal me refiero Y se los escogió él solito Todos Le compré tres pantalones Los mismos pantalones que le compro De chándal de Zara De siempre, siempre Ahora han metido que es nuevo Talla 5 o 6 años Antes era solo hasta 4 o 5 años Ahora han metido 5 o 6 también Valen 7,95 el pantalón No me parecen caros Para los que son Porque son muy cómodos Y buena tela Como que visten bien bonito, ¿sabéis? No son típicos súper anchos Yo qué sé Me gusta que tiene esto cerrado aquí abajo Total, este color es nuevo Es un verde Y es el primero que se ha querido comprar Ha dicho Ese, ese, mamá me encanta Así que se compró este verde Este pantaloncito Y yo le he sugerido Que se compre una sudadera Para el pantalón, claro Porque Mis sudaderas en casa Son solo grises Grises con azul Azul con grises Y luego no pega con nada, ¿sabéis? Soy muy mala para comprar ropa Que pegue, de verdad Porque compro un pantalón Pienso que algo tengo en casa No tengo nada Y así Total Que le he convencido Que se compre esta sudadera Que es de Bueno, todo es de 5 o 6 años Quería decir que no es blanca Es como un Como un color beige Sucio Así Blanco roto a lo mejor Se diría, no sé También la tela es súper agradable Esta sudadera Él la tiene en azul Del año pasado Y luego le compré Y luego le compré Otros dos pantalones Iguales Que los verdes Pero en gris Y en azul Uy, estos me parecen más grandes Vale, no son grandes Porque los que tiene ahora mismo Sí Estos son en grises Y luego estos en azul De los que él ya tiene Bueno, y me costó 33 euros Pues esto Tres pantalones Y una sudadera Que no es No es mucho tampoco O sea, a ver No es lo más barato Pero os prometo Que vais a Primark Y vais a comprar Por 7, no Por 8 El pantalón Que últimamente Primark también es súper caro Y aparte no tiene nada que ver La calidad Y yo de Primark No puedo comprar Porque aunque tiene cordones Aquí el elástico Es súper duro Y Como que se le cae Igualmente No sé Pero Zara tiene tanto cordones Como elástico Súper blandito Y son No sé Los más cómodos Yo los veo los más cómodos Ya sabéis que compro también De Primark Y de H&M Y compro de todo Pero en los pantalones De Chandler No he encontrado Pantalones más cómodos Que estos Ah Y tengo otros arriba Grises Y azules Pero estos son más Para invierno Porque por dentro Tienen Peluchitos ¿Sabéis? Este no tiene Por ejemplo No sé si enfoca ¿Veis? Este es tela normal Pero los demás que tengo Tienen peluchito Así como Forrito por dentro Y son más de infierno Y son de Carrefour Y creo que son de chicas Si os acordáis Los compré un día Con mi hermana Pero Me parecieron igual Súper buenos De Calidad De forma La fel Viste bonito No son los típicos Anchos Torcidos O yo qué sé 2.40 Voy a prepararme en breve La comida Mira Y aquí se ha construido No sé Lo que se ha construido Tiene el castillo aquí Los cubos Se había hecho Una casita Pero vamos Que está jugando Desde que llegó Solita ¿Veis? Se ha construido Una casita Con cañicas Bueno para Marco Dice que es Y aquí está Solita jugando Yo encantada Y aquí tengo yo Una lavadora Que acabo de recoger Para doblar Y aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 no sé qué ha pasado hoy pero no han pedido encender la tele es rarísimo siguen jugando voy a rozar los dedos son las 5 y 20 los filetes empanados aquí y aquí voy a estar haciendo patatas al horno así que los voy a cortar los voy a poner condimentos y los voy a dejar así un ratito porque son las 5 los voy a meter al horno a las 7 para que estén hechos a las 8 así que dentro de 2 horas tienen tiempo suficiente para estar con el aliño para que pongan un poco de saborcillo super guay super guay para guay se me está yendo el dolor de cabeza sorprendentemente que no sé ni por qué me duele en realidad porque estoy bien no sé por qué me duele la cabeza nunca he sabido cortar patatas para cortar para el horno a veces los hago así por la mitad a lo largo y luego así y bastante gorditos luego he visto gente que los hace directamente así nunca he sabido cortar en gajo ¿sabéis? no sé supongo que el gajo es así pero así he pensado siempre que no me salen las patatas de forma muy bonita mamá ¿podrías otra matita? sí si jugáis bonito bueno esta mañana cuando dejé a Marco en el cole me fui con Sofía directamente a la librería para comprar la carpeta de esta consola que me hacía falta para el cole de Marco y compré dos por si acaso sabía que su color favorito es amarillo y compré amarillo pero luego compré otro azul también por si acaso yo qué sé no quería ir con amarillo y se lo ha decorado tan bonito que yo le he dicho que escriba Marco en un papelito para poder pegárselo y marcar la carpeta y él se ha hecho así un papelito aquí pone Marco un corazón y luego ha dicho que quiere con todas las formas cuadrado, rectángulo, oval, estrella esto creo que es un pentágono esto no sé qué es círculo, triángulo, diamantes, rombos y dos cosas, bueno, de Marco y ha probado también los rotos nuevos ah, unos rotos también le he comprado para que tenga y ya está y ahora ya tiene mi niño todo le faltan los libros y estoy muy contento por cierto me he encontrado a la profe de Sofía cuando fui a recoger a Marco ahora a las 3 y me dice tráemela lunes todo el día y déjamela dice que Sofía no le hace falta periodo de adaptación yo sí, qué bien mira dice porque no por nada pero dice hay otro niño que se queda porque los padres no pueden estar con periodo de adaptación y dice ya que me quedo con uno pues me quedo con todos los que veo yo que no hacen falta periodo de adaptación y dice bueno, pues déjamela a Sofía también y yo qué bien porque faltaba lunes y martes también de la semana que viene adaptación así que mañana es el último día y lunes empezamos horario normal menos mal tú, 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 tú a ver si me dais un consejito que es que nunca me salen las patatas desde el horno buenas pichuchis se me pegan no todas pero se me pegan y mira que tenían ay, me quemo tenían liquidito tenían no, es que se me pegan ¿veis? así que si me dais consejitos para que no se me peguen las patatas por favor bueno en esta ocasión puede ser la bandeja también que esta bandeja no es mía la verdad era de la casa no creo que hice patatas al lado nunca pero vamos que que se me pegan las patatas así que si me dais un consejito os lo agradezco y bueno vamos a cenar papá ya está en casita mirad que hora que es ni siquiera las 8 y vamos a cenar ¿quién va a dormir los niños temprano hoy? yo bueno ya iré partido ha quedado uno le he puesto dos a Leo para mañana esto es mío esto es de papá le he puesto tres aunque me parece muchísimo para Sofi y para Marco que le he puesto un poquito más a él y ya está y este ha quedado para mañanita ya hemos terminado de cenar pichuchis y son las 8 y media súper temprano pero bueno les voy a subir ya a la cama uy que tengo rojo aquí me va a salir algo voy a subir a la camita pijama ya tienen puesto porque desde que les duché les puse directamente el pijama así que nada hace un pis y voy a aprovechar hoy les voy a leer un cuento que siempre me lo piden y siempre les digo que no hay tiempo porque llegamos muy tarde a la cama así que voy a contarles un cuento así hago tiempo para que se haga de noche porque todavía tendría ¿veis? bueno estaba como entre vamos que le faltan 15 minutos para que se haga de noche así que voy a aprovechar les voy a leer un cuento para ser de buena madre no de verdad y y a dormir y voy a aprovechar que todavía no están histéricos porque últimamente por la noche se ponen muy muy histéricos muy agitados y me quería despedir del vídeo que yo creo que este va a ser un vídeo en realidad estoy grabando todos los días casi y no sé si ahora empiezo un nuevo vídeo si grabo el mismo vídeo de ayer si estoy un poquito loquilla pero me despido del vídeo por si acaso y si no pues ya mañana nos veremos así que muchas gracias por ver nuestros vídeos pichuchis nos mando un visto súper grande por favor darle like al vídeo si te ha gustado suscríbete al canal si no estás suscrito para que te lleguen notificaciones de cuando subimos vídeos os mando un visto súper 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 grande los quiero mucho y nos vemos en el siguiente adiós suscríbete y dale a like si quieres suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni